¡Hola! Mi nombre es Julia Ayus. Soy diseñadora gráfica y me dedico a la ingeniería del papel. Comencé en el mundo del pop-up de manera autodidacta. Ahora diseño tarjetas tridimensionales para clientes particulares que quieren regalarle un momento único a un ser querido. También colaboro con ilustradoras como Itousa para transformar sus dibujos en obras 3D sorprendentes. Recuerdo la primera vez que abrí un libro de pop-up cuando era pequeña. Quise ser capaz de crear esa sensación mágica en otras personas. Por eso, en mi proceso creativo, es tan importante observar todo lo que me rodea con una curiosidad casi infantil. Así puedo encontrar inspiración en las cosas más corrientes, desde una lata de melocotones hasta una caja de costura. En mis obras, intento plasmar la belleza de los pequeños detalles cotidianos y explorar las infinitas posibilidades del papel. En este curso de Domestika, aprenderás a crear tarjetas pop-up paso a paso, desde los mecanismos básicos hasta la ilustración y el montaje de las piezas. Como proyecto final, elaborarás tres tarjetas tridimensionales basadas en momentos especiales para ti. Empezaremos descubriendo algunas técnicas básicas de esa ingeniería del papel. Analizaremos cómo funcionan las estructuras en paralelo y los mecanismos de tira o de lengüeta. Luego veremos la importancia de encontrar un concepto para tu proyecto. Trabajaremos en las primeras maquetas en miniatura de tus tarjetas pop-up y las llevaremos a escala real. Después de digitalizarlas, haremos las ilustraciones y veremos cuál es el tipo de impresión más adecuado. Será hora de montar las tarjetas. Mientras recortas, pliegas y pegas, te contaré algunos trucos para que puedas finalizar tus piezas con un acabado profesional. Al terminar este curso, serás capaz de aplicar las técnicas de pop-up a tus proyectos y conseguir que despierten sonrisas. Descubre una nueva forma de expresarte a través del papel. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.